Con Café con Aroma de Mujer, año 1995, hasta ese momento ninguna novela había tocado la vida del pobre en el campo. Continuamos con Betty la Fea, año 1999, calificada como la novela más vista y más famosa de Colombia. Seguimos con Pasión de Gavilanes, otra telenovela que despertó suspiro en Argentina. La Hija del Mariachi, año 2006, también Pura Sangre, 2007, esta tiene una versión mexicana, mañana es para siempre. La Pola, año 2010, Amarla hizo Libre también, año 2010, pero sin duda esta última novela fue la que tuvo mayor repercusión en Argentina y es nada más y nada menos que sin tetas no hay paraíso, narcoserie versionada luego a España.